Bop 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 Porque tu y yo somos los gominas Tu y yo somos los gominas Los gominas Mira, corto y cambio Corto y cambio Corto y cambio Con la cámara Bueno, yo He venido aquí a hacer una confesión muy importante Yo, nací mujer Y ahora soy un amigo ¿Qué? ¿Qué dices? Un viento Bien, bien Yo, nací mujer Y me he operado Y me he operado Te he operado, te he operado de que? A ver, eres mujer y hombre No Yo, nací mujer Y me he operado a barrio Pero y... ¿O que va? Ah ¿Me entiendes? Si, te lo cuento Yo creo que eso quede como una cosa normal Antes de irme a esta casa Tienes un poco a todos Para que sepáis mi secreto Menos, menos, entiendes que eres Como un hombre Yo soy un hombre O sea que tienes... Yo tomo un coño como una casa